hola amigas amigos hoy vamos a ver lo prometido perspectiva para ello vamos a empezar con haciendo una línea del horizonte como ésta como lo vamos a hacer pues por ejemplo apoyándonos en un lápiz una regla lo que sea para no perdonnos mucho y aquí vamos a plantar el punto de fuga y ahora os explico lo que es cada una de estas dos cosas para no lo liamos pongo dos líneas aquí y diréis que nada dices es eso que estás haciendo jose que me estás perdiendo bueno vamos a ver estas líneas son líneas que se alejan de nosotros por eso están más separadas donde estamos nosotros y están juntas al punto de fuga allí al fondo vale muy fácil las líneas horizontales normalmente todo lo que esté enfrente en frente a nosotros no se deforma nos alejan y se dirige hacia el punto de fuga por ejemplo en este caso esto van a ser unas vías de tren vale y lo que vamos a hacer va a ser y las así paralelas al horizonte más o menos que tampoco tiene que ser un dibujo lineal y lo que sí que hacen todos los objetos es ir siendo más pequeños a medida que se alejan de nuestra vista verdad por tanto los hacemos más pequeños y más juntos de este modo llegará un momento que las líneas de las traviesas del tren pues no las podremos ver tan separadas porque se mezclarán unas con otras así un poquito más un poquito por aquí por aquí por aquí y ya aceleramos pum 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 y ya se van juntando es que fácil bueno esto es la perspectiva digamos de un con un solo punto de fuga que es la más básica y la más fácil de todas las que hay hay y está pero aquí hay más de una perspectiva si si hay perspectiva de un punto de dos puntos de 3 de 5 cónica esférica de todo dices entonces cuál es la perspectiva real pues lo que os voy a decir alguien me va a pegar pero es verdad la perspectiva real no existe todas las perspectivas que representamos en dibujo en pintura en representaciones gráficas son para que podamos comprender o podamos sugerirle al observador que hay una profundidad los tamaños aparentes de las cosas unos de otros pero realmente son interpretaciones de nuestro cerebro aunque nosotros miráramos por ejemplo un pasillo pongamos que nos ponemos un pasillo no y queremos mirar al fondo y vemos que todas las líneas van hacia el fondo hacia un punto de fuga no realmente es nuestro cerebro que está diciéndonos que las líneas son rectas y que eso se aleja de esa manera pero nuestros ojos no lo ven así nuestros ojos lo ven como una esfera como si estuviésemos viendo a través de una canica es el cerebro el que lo interpreta como estamos acostumbrados a pensar bueno pues esta línea recta y va hacia allá pues se alejará no pues es lo que hacemos con la perspectiva intentamos engañar al cerebro del observador para que piense que está viendo pues un paisaje o una escena real para eso sirve la perspectiva la más sencilla la que primero se utiliza es esta la de un solo punto que es muy fácil de hacer muy sencilla simplemente es poner una línea del horizonte que es digamos que es una línea imaginaria a la que estaría a la altura de nuestros ojos si nos pusiamos de pie mirando hacia el fondo y el punto de fuga no es otra cosa que el punto en que si miramos de frente hacia el final hacia el horizonte hacia donde se dirigían dirigirían nuestros ojos ya está no es más vale aquí voy a sugerir un poquito la gravilla de la vía y como es lógico la gravilla cuando está cerca de nosotros o cualquier cosa cualquier detalle lo veríamos bien pero cuando se aleja de nosotros los detalles pierden importancia porque ya no se ven tan bien la atmósfera misma la lejanía lo difumina y nuestros ojos no lo ven también por ejemplo pues aquí hago los esta línea sugiriendo la la textura de la madera pero luego desaparecen es muy sencillo esto es todo ponerse vale pero este vía de paisaje de esto vale ya he aprendido una vía pero es un poco soso que puedo hacer aquí para que esto se transforme en un paisaje no bueno pues vamos a hacerle cosas o vamos a ponerle cosas que nos ayuden también aprender en este tutorial otras historias por ejemplo aquí voy a dar un poquito de sombra si son líneas que se alejan la textura sería de líneas que van hacia el punto de fuga y si son por ejemplo partes del horizonte que yo que sé pues del camino lo que sea pues si son en horizontal la textura tengo que hacerla con líneas más horizontales ahora veréis como lo que me refiero me pongo aquí veis y sugiero sugiero que estos son partes del terreno lo único que este terreno pues está como muy plano no luego luego lo corregiremos esto de aquí también vale el horizonte tiene que ser liso tiene que ser totalmente horizontal no sólo se pone así al principio para orientarnos por ejemplo de hecho es que normalmente no vemos una línea de una línea de horizonte a no ser que estemos mirando el océano vale normalmente vemos pues eso los objetos y tal como en este caso pues voy a poner al fondo pues unas montañas o voy a sugerir unas montañas para darles profundidad lo que hago es que las que están más cerca de nosotros las hago más oscuras para que se vea que tienen un poco más de intensidad y las que están más alejadas las voy a ir haciendo cada vez más claritas y voy a romper un poco la línea de horizonte para que deje de ser esta línea irreal y completamente pues eso artificial que no podemos ver la naturaleza y que realmente no no existe ya te lo digo a no ser que estoy mirando pues el océano el mar de acuerdo vale vamos a ver un poquito de espera por aquí vale un poquito esto y ahora ahora veis lo código punto un punto un punto un punto bajo 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 y me salgo ya ha roto la línea de horizonte como podéis ver no pasa absolutamente nada no se ha destrozado el dibujo sigue funcionando exactamente igual vale por aquí vale por cierto una cosa ahora que me desvío del tema que el curso de óleo que sigue adelante por cierto es alucinante muchas gracias por la aceptación que ha tenido no me lo esperaba yo ya os digo no esperaba que tuviese la aceptación que ha tenido pero si parece que si os ha gustado así que vamos a seguir con él no os preocupéis que seguimos con los vídeos vale ya tenemos esto de aquí vamos a hacer que este dibujo sea más humano como lo vamos a hacer podemos ponerle una cabaña o una pegadera una pegadera de estos de los trenes antiguos que simplemente servían pues eso para descargar alguna que otra cosa el correo que la gente algunas personas se montaran pero sobre todo el proceso para que no era para subir y bajar viajeros constantes sino para uno o dos a lo mejor de alguna granja de vida cerca lo que sea vale vale pues ya tenemos aquí una casa esto lo que os decía pongamos que esta pared estuviese perfectamente delante enfrente de mí pues entonces la línea horizontal y las verticales tienen que ser horizontales y verticales pero las paredes que se alejan de donde estoy yo las que están más lejos las hacemos así nos apoyamos en el punto de fuga vale y las verticales siguen verticales hacemos así la del tejado pues paralela la una a la otra pero la de arriba del tejado lo que es el vértice de arriba sí que va hacia el punto de fuga yo no sé si me estoy si este este vídeo está siendo muy a lo mejor un poco técnico lo comprendo pero es que realmente me ha impedido tantas veces esta es una de esas cosas que lo voy dejando lo voy dejando y digo tengo que hacerlo tengo que hacerlo y más el otro día en el propio directo me lo pedisteis también y dije mira esto hay que hay que cumplir con lo prometido y hay que hacer que se vea que la perspectiva no es una cosa en la que haya que estudiar ingeniería nuclear sino simplemente es ponerse ponerse con ello ya está vale vamos a hacerle como esto es una pegadera como hemos dicho del tren pues le vamos a poner una plataforma para que la gente pueda estar ahí de pie y aunque llueva pues que no pues eso que no pase nada que no se nos mojen y un tejadillo pues para que si hay sol pues no se nos asfixien y si llueve pues que tampoco se empapen vale vale pues ya tenemos la plataforma y el derecho que pasa porque habrá que ponerle unos postes no para que se sostenga esto sí que es arquitectura de supervivencia un par de postes que lo voy sugeriendo luego ya luego ya le daré los detalles y esto es lo que tiene el irse inventando dibujo por el camino que dices bueno pues ahora que el pongo aquí pues ahora pongo esto ahora pongo el otro para los que no lo sepáis esto es una goma de borrar moldeable que son muy útiles primero porque no sueltan no sueltan miga vale no manchan el dibujo y segundo que le podéis dar la forma que os dé la gana y de este modo podéis dibujar en zonas muy pequeñas o muy grandes según que según queráis o sirven también para aclarar zonas para hacer degradados va muy bien vale vamos a dar un poquito más de detalle todo esto y seguimos para adelante los postes y ahora este es un truco o sea es algo importante la puerta las verticales como dicho normales pero veis que al estar por debajo de la línea del horizonte este punto la el lintel de la puerta el borde superior el marco este el plano de la línea ha cambiado lo veis ya no está igual que el del tejado que va hacia abajo por eso es tan importante y para que no os fracasen vuestros dibujos de perspectiva es tan importante que no dejéis de lado nunca el punto de fuga porque digo esto porque este es el fallo más gordo y el que el más común de todo el mundo cuando empieza a hacer dibujos en perspectiva que llega un momento en que te cansas de seguir el punto de fuga dejas de dejar de apoyar ahí en la línea o en la regla o lo que tengas para guiarte y al final las líneas no tienen coherencia porque no van hacia el punto de fuga de acuerdo entonces os recomiendo que por lo menos al principio cuando estáis haciendo vuestros primeros dibujos de perspectiva utilicéis pues algo pues en este caso pues yo estoy utilizando un lápiz porque lo tengo a mano y me parece bien y como dibujo pequeñito pues no me hace falta si el dibujo fuese más grande pues no me quedaría más narices que utilizar pues una regla o grande y ya está y esto entra este dibujo que estoy haciendo es este tutorial entra dentro de la serie de los de aprender a pintar desde cero ya que esto sí que es una cosa que a todos os van a pedir si estáis estudiando lo que sea de dibujo donde sea academias colegios institutos lo que sea la perspectiva es una asignatura que antes o después cae y el problema que tiene es que dependiendo de cómo se de cómo o lo o lo vengan a explicar os gustará os parecerá un tostón o directamente os haréis un lío tremendo y la perspectiva realmente es muy sencilla ya lo habéis visto simplemente es definir a qué altura están nuestros ojos y por tanto ahí tiene que estar el horizonte la línea horizontal y cuáles son los puntos de fuga y dónde están cuando es un solo punto pues es la que es esta de aquí o la más sencilla ya hemos empezado ya de otros tutoriales con dos puntos de fuga con tres puntos de fuga y veréis que tienen su utilidad y que son complicadillos pero que dan unos efectos que bueno que ves unos cuadros y unas cosas flipantes por ejemplo la mayoría de los la inmensa mayoría de los cómics de superhéroes con edificios y tal suelen tener perspectivas de tres puntos y algunas de cinco que van muy bien para darle profundidad pues esas alturas a la que por ejemplo está saltando el superhéroe lo que sea no vale esto es otra cosa que decía para hacerlo a mano alzada simplemente empezáis la línea imaginariamente en el punto de fuga y sin apoyar el lápiz sólo apoyáis donde queréis y hacer la línea bueno vamos a suponer que estos son tablones de hechos así bastos así que van entre cruzados unos a otros para trabarse para estar unidos por esta línea así para que lo sugiera y debajo de las tablas que suele haber pues sombra porque como son tablas muy gordas que están así puestas de aquella manera pues entre las líneas de la separan pues las marcamos un poquito más para que tengan un poquito más de volumen igual que el de intel y tal muy bien así muchas veces muchas veces veo estos dibujos hechos y quedan muy bien también hechos totalmente con regla y con cartabón y que cada línea perfectamente definidas quedan muy bien y hoy si le quería dar un tono un tono más rústico más de dibujo como esté siendo ahora y menos lineal pues hacéis todo lo que podáis a mano alzada sin más vale vamos ya que he puesto aquí he puesto sombra debajo del porche voy a aprovechar y voy a definir que por ejemplo que la luz venga de arriba a la derecha y por tanto la casa tiene que proyectar una sombra aquí vale es decir si el sol está arriba a la derecha pues ahí daría un poquito más de sombra de acuerdo esta parte de la vía un poquito más marcada y ya está sin más vueltas le damos caña por aquí ya tenemos esto también con sombra vale creo que hasta ahora el dibujo es es sencillo creo es creo vamos un poquito tal vamos a marcar un poco pero aquí hay una cosa que falla y que no me acaba de convencer ni poco ni mucho no sé a vosotros qué os parece a vosotros no os da la sensación de que la vía llega a la montaña y que si ponen corriendo se va a estampar contra esa montaña a mí me la da por ejemplo y aparte es una composición muy pobre porque pues porque cuando ponemos una línea de cualquier tipo en un cuadro en una composición que va directa hacia agua hacia donde sea la vista la vista del observador va hacia esa línea y como ni nada que la pared pues sigue y se escapa el cuadro y por tanto el observador rápidamente deja de mirar nuestro cuadro de acuerdo eso tenemos que intentar evitarlo vale eso como se evita pues haciendo que no haya líneas ni perpendiculares ni tal que se salgan del cuadro directamente ni que vayan muy muy rectas así que en este caso pues vamos a hacer algo algo para que esta vía para que esta vía sea un poquito más natural y no sea que se estampe ahí contra el fondo de la montaña que creo que sería un desastre vale como lo vamos a hacer pues borrando aquí un poquito y haciéndolo un poquito de otro modo vamos a hacer una curva cojo la goma de borrar y este es el otro detalle quería mencionaros yo puedo hacer esto porque porque no he apretado el lápiz en ningún momento parece que sí pero no apretó nada simplemente acaricio el lápiz la curva de fuera es más amplia la curva de dentro más pequeña así hasta que llegan a hacerse horizontales según nuestra vista y por tanto se juntan y ya simplemente es una línea las traviesas lógicamente al llegar aquí se irían cambiando dirección pero como están tan lejos pues ni nos vamos a preocupar le damos aquí un poquito y ya está vale y ya esta vía ya ha cambiado de dirección ya no es lo mismo ya se va por las montañas tiene otra dirección podemos llegar a pensar yo que sé que la que estas vías van recorriendo el valle este y van por las montañas y tal y ya tiene otra historia no y venga pues vamos a hacerle otra cosa como llega la gente aquí a las vías aparte de la casa está tienen que tener un camino o algo no así lo que es alrededor además cuando hacen la obra de la vía pues yo que sé sé que una parte pelada y otra parte seguirá teniendo el campo no pues pues eso y aquí voy a hacer unos troncos venga vale para que de otro otra cosa unos troncos aquí uno aquí otro aquí dejados que fácil simplemente dos líneas paralelas para arriba procurando que la base sea un poquito o igual o un poquito más ancha que la parte de arriba aquí una rama un tronco algo y lo que decía como no he apretado el lápiz en ningún momento no me cuesta nada al limpiar un poquito esta zona no hace falta la limpieza entera la falta que se quede completamente blanco no nos paséis que no hace falta que luego lo vas a tapar con sombras del árbol vale ya tengo y ahora cojo el lápiz 8b no lo he mencionado creo que no en este dibujo voy a utilizar y utilizo nada más que tres lápices hasta este momento he utilizado el lápiz de dureza b todo el rato para hacer todo lo que he hecho a partir de este momento utilizo el 8b para hacer sombras y tonos oscuros y luego al final para los detalles el 2h como suele ser mi costumbre para remarcar y para hacer más oscuros los tonos y para hacer texturas bueno pues aquí le hacemos un poquito el primer esbozo de cortoce y lo que os decía como luego pintamos encima pues ya no hacía falta tampoco limpiar totalmente de lo que era la sombra de la montaña porque queda tapada así por aquí un poco igual como la luz viene de arriba a la derecha pues esta parte del tronco tiene que estar más oscura porque está en contra de la luz vale así para los que vengáis nuevos al canal ya sabéis que mis vídeos van sin cortes en algunas ocasiones están más acelerados en este caso no es el caso el dibujo es rapidito y no más falta acelerarlo pero lo que sí que tienen todos me todos mis vídeos es que no hay un solo trazo que haga que no lo podáis ver de este modo si lo estáis copiando lo queréis copiar lo que sea tendréis más facilidad de hacerlo si quieres verlo más rápido y dejar de escucharme cosa que lo puedo comprender perfectísimamente sólo tenéis que ir a las opciones de youtube darle a ir a que vaya más deprisa y así la imagen irá más rápido y vosotros podéis seguirlo como más os guste esto es al gusto del consumidor y ya está bueno pues venga ahora las montañas ahora que ya tengo hecho pues todo un poco eso pues ya empezamos a hacer un poquito más de textura y de sombra en las montañas como me habéis escuchado decir más de una vez un truquillo para que las montañas parezcan más reales es que la parte de arriba de la cima desde nuestro punto de vista parezca más oscuro y la parte de la base de la falda de la montaña parezca un poco más claro simplemente se consigue sombreando más arriba y sombreando menos abajo y así le damos pues otro otra profundidad y de paso se separan unas de otras voy a hacer aquí unas líneas algunas sombras en el cielo para que no parezca tan con tan poca cosa a ver que le puedo hacer aquí un poquillo de sombras y tal a difuminar un poquito y poco más tampoco le voy a hacer mucho más al cielo porque este dibujo se trata de que aprendáis la perspectiva por cierto veis que los troncos siguen siguen un poco la línea de lo que es el camino que he puesto aquí y que había el área de la más detalle para que pues porque eso aumenta todavía más la perspectiva la profundidad si por ejemplo los troncos estuviesen más lejos tendrían que estar cada vez más juntos y ser más finos los troncos así es muy sencillo vamos un poquito de esto lo que os decía con la goma de borrar moldeable si tenéis si no tenéis os valdría con una goma con comida de pan por ejemplo se puede hacer este efecto lo que hacéis es retirar un poquito de grafito dando sombras veladuras sin borrar todo veis unas partes quedan más oscuras más claras y ya está vale pues venga vamos a hacer ahora ya cojo el 2h y así que vamos a hacer un poco de detalle de las cosas para que quede un poquito más más definido todo vamos por aquí el tronco veis lo que sucede no esto ya lo habéis visto todos los que seguís el canal lo habéis visto más de una vez otros los que llegáis nuevos no lo habéis visto nunca pero esto es esto es un clásico si tú coges y con un lápiz duro de este que es un 2h dibujas encima de algo que es dibujado con un lápiz blando los trazos que se consiguen son muy oscuros porque el 2h de ser muy duro machaca las partículas de grafito y las hace aún más oscuras de lo que ya eran de este modo lográis sombras más profundas lográis mejores texturas y ahora sí que ya si tenéis que dar texturas ya no os preocupéis de si arañáis el papel o dejéis de arañarlo porque el dibujo ya está hecho y solamente estamos haciendo pues detalles de acuerdo vale creo que lo dicho sí por cierto el curso de oleos y sigue para adelante no os preocupéis que se ha parado lo que sea pero como os dije voy a alternar dibujos sencillos como éste con el curso para que no se me aburra nadie y para los que queréis simplemente dibujar que tengáis vuestros motivos de dibujo pero el siguiente vídeo que suba va a ser del curso de óleo para los que no hayáis hecho todavía que siguen nuevos en el canal os recomiendo os aconsejo encarecidamente que os suscribáis y no porque me haga ilusión ni porque tal sino porque yo intento saber subir los vídeos con una cierta periodicidad pero no siempre lo consigo a esto me refiero que hay veces que subo uno una semana o todos en una semana y a veces no siempre al mismo día entonces si queréis realmente seguir el canal y ver los vídeos vaya subiendo os recomiendo que os suscribáis y deis la campanita para que youtube os avise cuando subo un vídeo ya que si no es bastante complicado hay youtubers que de verdad que es que yo me quito el sombrero porque tienen una periodicidad que es que lo hacen de una manera que todo tal día de la semana siempre sacan un vídeo y yo les tengo una envidia yo cada vez es un clásico siempre que he dicho a partir de ahora voy a sacar los vídeos tal día de la semana fijo que ese día me pasa algo y no puedo hacerlo así que yo ya no me comprometo con nada yo saco los vídeos siempre que puedo y el que quiera a verlos se lo agradezco mucho y fantástico ya está bueno aquí vamos a hacer un caminito para que esto parezca y así veis que he puesto un poco de sombra en este lado de la zona de la de la vía 6 para que hago esto para que parezca que está un poco inclinado el terreno aquí veis parece que hace un poquito de cuesta y así no no está tan plano que es que parecía que dice bueno aquí como llueva en cuatro gotas se forma un lago porque es todo plano pues no tienes un terreno y partes que están inclinadas y partes que no porque no existe el campo plano completamente imagen el ordenador vale y bueno pues un poquito más ya simplemente es dar unos detallitos dar igual a el lápiz 2h pues sirve para lo que os he dicho para todo esto definir líneas definir detalles unificar tonos más de todo aquí un poquito de esto y ahora ya si hay así que esta plataforma aquí ya sí que da gusto sentarse tranquilamente a ver pasar los trenes damos un poquito de detalle a esta parte de aquí y bueno amigas y amigos pues ya sabéis cualquier sugerencia de vídeo de tutorial que os haga falta que os gustaría ver me la ponéis a la línea de comentarios sé que si se puede hacer y digital pues se hace si no se puede hacer pues bueno se hace un poquito más de por aquí y esto ya amigos yo creo que ya así para aprender a hacer perspectiva en un punto de fuga creo que ha valido no no se que os parece un poquito para aquí que se vea aunque ahí había dejado yo muy suceso y ya está venga hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 Gracias.